En Tandil, 17 grados, 2 décimos. Está el flamante presidente del Foro de Seguridad, Julio Pagola, con nosotros. Con él compartimos el desayuno. Julio, bienvenido. ¿Cómo está? Buen día. Muchas gracias por invitarme. Por favor, gracias por venir. Usted, Julio, bueno, a ver, principales lineamientos y algunas cuestiones que ya se han conseguido en esto que es el Foro de Seguridad. Bueno, el miércoles pasado fue la reunión donde se cambió las personas que dirigen el foro. Bueno, dentro de estas hay cuatro personas nuevas, digamos, el vicepresidente, el señor Carlos Salgado, que ya venía con la vicepresidencia desde Cámara Empresaria, con muchos años dentro del foro y con mucha experiencia, creo que de las personas con más experiencia. Como secretario, el doctor Alejandro Tiscornia, que ya ha sido presidente, así que también con importante experiencia. Y como prosecretario, Fabio Nail, que viene de las comisiones vecinales, también con muchos años de experiencia. Y al frente, digamos, como presidente, Julio Pagola. Bien. ¿Fue lista única la que se presentó? ¿Debieron, bueno, aguardarse que se cumplieran los plazos que establecía justamente el nuevo reglamento? Sí, la lista era única y, bueno, de acuerdo al reglamento que se hizo en el último año, estuvimos un año en una comisión junto con concejales, con el doctor Atilio de la Magiobra, charlando sobre acomodar el reglamento o modificar el reglamento, porque era muy básico, digamos. Bueno, el mismo reglamento, este reglamento nuevo, tiene como base, digamos, para las elecciones. Tiene dos meses donde se puede imputar o no a las personas que van al cargo y, bueno, toda una serie de pasos muy prolijos que nos permitieron llegar a asumir normal, digamos, una buena situación. Correcto. ¿Cómo se va a caracterizar esta gestión? ¿Cuáles serán, bueno, las principales líneas de trabajo? Sí, vamos a tratar de hacer algunos cambios, ya los tenemos, ya los hemos dicho y, bueno, estamos en eso. El foro normalmente tenía una reunión mensual, obligatoria, digamos, que se hace el primer miércoles cada mes, vamos a seguir con esa primera reunión. Hoy dentro del foro tenemos 14 instituciones y 9 comisiones vecinales. Ya estamos con 4 comisiones vecinales en formación. Entre abril y mayo pretendemos que estén terminadas. Se nos sumó una institución nueva, como es el Colegio Veterinario, que en las últimas dos reuniones se sumó también. Entonces, uno de los objetivos es sumar instituciones, sumar vecinos. Eso nos va a ayudar a tener un panorama más amplio de la problemática de seguridad en Tandil. Dentro de esto que te decía, va a seguir la primera reunión del foro completo, le decimos nosotros, y después el tercer miércoles cada mes va a haber una reunión con Patrulla Rural, que, digamos, el partido, como así lo dice, tenemos 500.000 hectáreas de campo, entonces amerita una reunión. Ya hemos hablado con Patrulla Rural. Hace unos 8 meses, 9 meses, teníamos esas reuniones internas. Hoy las vamos a rescatar y tenemos 5 instituciones relacionadas al campo que nos van a estar apoyando. Estas instituciones van a ser el nexo entre sus socios, sus productores, los vecinos del campo, para enterarse, para saber, para estar al tanto el productor de lo que pasa y ser invitados a las reuniones con Patrulla Rural para tratar los lineamientos, ya sea de lo que pasó en el mes, lo que ha surgido, y qué pensar para el mes siguiente, qué lineamientos tener la Patrulla, desde lo que ve el productor, desde lo que ve las instituciones. Y bueno, tenemos muy buena predisposición desde Patrulla Rural, de las mismas instituciones, así que es algo importante para nosotros. Y el tercer punto, que sería la tercera reunión, entre comillas, no va a ser fija, pero sí creemos que tenemos que estar en los barrios, en las comisiones vecinales, desplazarnos. Entonces, durante el mes, todo lo que problema o surja desde los vecinos, nos vamos a trasladar sin una reunión fija, sino en lo inmediato, para tratar de llegar a la reunión mensual del foro con menos temas o con temas solucionados. Estas comisiones que se han armado, ¿el objetivo tiene que ver con que sigan funcionando dentro del foro o salgan, como decía usted, a los barrios a ver cuáles son los planteos que se realizan? Y después la otra pregunta es, bueno, la ejecutividad por allí de las decisiones que tome el foro, ¿cómo pueden llegar a implementarse? Entonces, dentro de todo esto que planteamos de distintas reuniones, donde nosotros vemos que hay una zona rural, una zona de la ciudad donde la dividimos en vecinos, el vecino en su casa, digamos, y donde el vecino está en su comercio, en su empresa, en su lugar de trabajo. Para la parte rural tenemos esas reuniones, para el foro general y para los vecinos, donde vamos a estar. Bueno, todo esto tenemos 12 a 13, 14 personas que van a estar trabajando, donde por primera vez formamos comisiones intermedias, donde vamos a tener una comisión vecinal, donde va a estar el señor Hugo Arrieta, que estuvo trabajando muchos años en la asociación de cabaña, también con mucha experiencia, fue uno de los que ayudó a formar la comisión vecinal del Paraíso. Este, después tenemos a Fabio Ney, que viene trabajando hace años de Villa del Parque. Y bueno, esta asociación, perdón, y me falta la gente de Arroyo Seco, que se ha sumado de vuelta, y bueno, están muy entusiasmados, con Martín Duringer, que están en Arroyo Seco. Bueno, la idea es que ellos sean el nexo entre el foro y los vecinos, donde haya un problema en un vecindario, en un lugar, ellos puedan acudir junto con más gente del foro, pero si no van a ser los primeros en estar, en tratar el problema, de visualizarlo y tratar de, si se puede solucionar durante el mes, solucionarlo junto con la secretaría, y si no, llevarlo a la reunión del foro, plantear el problema. Eso sería una comisión vecinal, tenemos cinco comisiones, una comisión policial, que la va a presidir Santiago Parodi, un vecino que hace muchos años, Santiago, junto con Carlos Salgado, creo que son los más antiguos, y los que más han trabajado en este tema. Incluso en el viejo foro de hace veintipico de años, de la época de Arlanian. Creo que estamos hablando de noventa y pico. Por eso digo, exacto. No éramos nacidos. Pero bueno, yo restato la experiencia, tanto de Carlos como de Santiago, la buena predisposición, y bueno, ahora trabajar en estas comisiones. Bueno, Santiago sería nuestro anexo con todo lo que es comisaría, policía, y bueno, después tenemos otra comisión, que es la Comisión de Justicia, donde el doctor Alejandro Tiscornia estaría viendo el tema fiscales, jueces, cuando tengamos alguna situación, como esta que se ha generado ahora de la canal. Después tenemos otra comisión, que es, bueno, la rural, la comisión rural, donde les manifesté las distintas instituciones que van a hacer el nexo. Por eso, la idea es que el productor sepa que hay una institución, o hay un ingeniero agrónomo, o hay un veterinario que va a su campo, que sabe qué protocolo seguir de seguridad, dónde estar parado, a quién ver, tratar de allanar el camino para llegar a una denuncia o a quien corresponda. Después tenemos otra comisión, que es la Comisión de Comercios Empresas, le llamamos, la cual va a estar con Carlos Salgado, ya dijimos, y con Mauricio Linari, una persona que viene desde APIMED y el cual se ha sumado, él dice que tiene poca experiencia, pero bueno, nosotros lo vemos con mucho entusiasmo, entonces no va a ayudar mucho. Donde tanto el comercio, una empresa, un negocio que tenga un problema, tenga referentes. El otro día nos manifestaba Carlos, ya cuando asumimos, que ya la Cámara estaba transmitiendo este tema, ya se había iniciado a transmitir este tema dentro de sus socios. Está Julio Pagola, presidente del foro de seguridad, da la sensación que cada vez se abre más el foro y eso está bueno, es interesante, ¿no? Correcto. Dejemos algunas preguntas para el próximo bloque. La mía es, a ver, una de las preocupaciones que tiene la gente es delito. La policía, en la mayoría de los casos, da con el delincuente. Pero después la justicia tiene que hacer lo suyo y la justicia también tiene que atenerse a las leyes. Y eso es lo que a la gente más ruido le hace, o que a nosotros más ruido nos hace. A ver, desde el foro difícilmente se puedan cambiar las leyes, pero a lo mejor por ahí tienen cuestiones pensadas que a nosotros no se exceden. Y después, bueno, un poco cuál es la realidad que están observando en materia de seguridad aquí en la ciudad de Tandil, porque en algunos barrios como que nos reclaman que se está naturalizando lo que es el delito. Lo charlamos con Julio Pagola en el próximo bloque, presidente del foro de seguridad. Nos damos una vuelta. Ocho de la mañana, 53 minutos, Rodolfo. Muy bien, con una temperatura agradable aquí en la ciudad de Tandil. 18-2, si no me equivoco. 18-2, está bien. 18-2, exactamente, muy bien. Julio Pagola está con nosotros, presidente del foro de seguridad. Y habían quedado varias preguntas para este bloque. Exactamente. Una de ellas tenía que ver, bueno, la que yo planteaba, está vinculada con el tema de, bueno, la inseguridad, el paradigma que ustedes están observando, y el hecho de que en algunos barrios como que se está naturalizando el vivir con delitos, el vivir con cuestiones que, bueno, evidentemente afectan a la tranquilidad. Sí, bueno, nosotros lo vemos dentro del foro, tenemos nueve comisiones vecinales, y ya te digo, hace un mes, un mes y medio, en las últimas reuniones, ya tenemos cuatro comisiones, cuatro barrios formándose la comisión, estamos tratando de darles una mano para formar la comisión, para asistir al foro. Esto demuestra que la gente tiene problemas, tiene situaciones donde hay que empezar a su reunión, de distinta índole, ¿no?, según el barrio. Paralelamente, uno cuando consulta a fuentes policiales, nos dicen como que, bueno, está tranquilo, no hay denuncias. ¿A ustedes tienen ese mismo tipo de respuestas? Sí, nosotros creemos que hay un tema de, yo creo que hace siete, ocho años que estoy trabajando en el foro de distintos lugares, empecé con el tema rural, y lo que vemos es, hay denuncias hechas, tanto la policía como la fiscalía, pero hay muchas no denuncias. Gente que ha tenido distintas situaciones, hasta robos concretos y todo, pero que no quiere denunciar. Entonces, por ahí no se transmite, no porque no se quiera transmitir, sino porque no están los datos de las no denuncias, de la gente que no denuncia. Nosotros insistimos, y desde el foro nuestra principal acción en estos dos años va a ser que se hagan las denuncias. Por poco que sea, pero que se haga la denuncia. Hoy, recién yo les contaba, hubo una situación de una persona, el año pasado, en cuatro o cinco barrios, hizo entre 11 y 13 robos, ¿sí? De distintas situaciones. Gracias a las denuncias constantes y que había, en uno de los últimos robos se lo pudo, la policía, bueno, por supuesto la policía lo venía agarrando, pero lo soltaban a un día, dos días, porque no había pruebas consistentes. ¿Qué número de robo tuvo que ocurrir para que lo pudieran detener y que permanezca detenido? Y en esto consecutivo fue 11 o 12. En menos de dos meses, 11 o 12 robos. Pero la policía lo detenía. ¿Lo detenía cada vez que ocurría? Sí, sí, pero hasta que no hubo pruebas concretas de distintas circunstancias, realmente no fue adentro, hoy está adentro. Nosotros creemos que hoy te robaron una bicicleta, mañana te entraron, no te robaron nada, pasado te robaron el par de anteojos, otro día robaron plata, lo que sea. Esas denuncias tienen que estar porque van a servir el día de mañana para que esa persona esté donde tiene que estar. Esto que te voy a decir, lo saben mejor ustedes que yo, la gente está descreída de la justicia, los que conocen un poco más el mecanismo, bueno, dicen, pero la policía no hace nada, por ahí la percepción que uno tiene es que la policía hace y después cuando se llega a la justicia las cuestiones no son como uno piensa que debería ser. Obviamente hay leyes, los jueces, la ley es muy laxa, es decir, que un juez puede actuar de una manera ante una circunstancia y de otra manera ante la misma circunstancia por distintas cuestiones. Ahora, cuando empezamos a hablar de la ley, nos damos cuenta que acá algo falla. Totalmente. Sí, sí. Tendríamos que cambiar la ley, empezando por ahí. Cuando estamos hablando que una persona delinque 11, 12 veces y sale continuamente, hay algo que no está bien. Entonces, este caso de la canal ahora, donde hubo el robo de 13 vacas, a plena luz del día, con la gente viéndolo, se recuperaron los animales, están los caballos y los recados los agarraron, digamos. Sí, sí, sí. Veamos qué va a pasar. O sea, ahora tenemos todo. La patrulla rural encontró los animales, tiene los testigos, está todo. ¿Hay algún detenido? No hay nadie detenido todavía. Llevamos más de siete o diez días. Fácil. Pero iban dos o tres personas a caballo, arriendo las vacas. Está todo. En la causa está todo. Están identificados. Ya está todo. Está en Fiscalía, está todo. No hay ningún allanamiento. Darnos nombres de las personas, está todo. ¿Qué necesitamos? O sea, como sabéis, que se vaya del país. Un caso incluso que tuvo trascendencia, digamos, fue bien cubierto por el diario ECO. Totalmente. Como que no es algo que haya pasado desapercibido. La damnificada salió acá con el lujo de detalles de todo lo que había pasado. Lo que pasa es que eso es lo que, bueno, el otro día nosotros fuimos invitados por los mismos vecinos, presididos por la Secretaría y la patrulla. David explicó muy bien todos los alcances, todas las cosas. La Tisner fue muy claro en todo. La patrulla también fue muy claro. Estamos en un caso donde, entre comillas, está esclarecido. Pero lo que se necesita es que este caso esclarecido, que aparte trae repercusiones porque hace un año y medio o dos que la gente de la canal viene viendo otros hechos también relacionados con lo mismo, que la gente vaya presa. Entonces, vemos que está todo, ¿sí? Todo el circuito se cierra, no podemos echarle la culpa ni a patrulla ni a la Secretaría, a nadie le podemos echar la culpa porque está todo en la causa. Ahora, ¿qué falta para hacer el allanamiento? Eso es lo que nos preocupa. Nosotros desde el foro, el doctor Alejandro Tiscornia, se ofreció para ir a hablar con la magistrada que corresponde. ¿Quién tiene a cargo? ¿Qué fiscalía? Creo que ahora pasó a Tribunal de Menores. Porque hay un menor dentro de él. Pero no solamente, hay algún mayor también. Sí, sí, sí. Desconozco quién lo tiene. Correcto. Al haber menores, interviene la justicia menos y absorbe la causa. Exactamente. Ah, sí. Yo no lo sabía eso. Pero bueno, estamos esperando el allanamiento, los allanamientos. Y a la vez seguramente los jueces, el planteo, bueno, el Poder Judicial que se atiene a la ley, digamos, que actúan dentro de la ley. Paralelamente, entonces habría que pensar que nos equivocamos nosotros cuando elegimos los diputados y los senadores que hacen las leyes. Esto no da alguna prueba. Pero el problema es el siguiente. En este caso, el pueblo de De La Calada. ¿Qué pasa si esta gente queda afuera y vuelve a la casa donde está viviendo en De La Calada? ¿Qué va a hacer el vecino? ¿Cómo sigue viviendo? ¿Tiene que haber una pueblada? ¿Qué va a pasar? Dentro de esto hay acciones que, bueno, nosotros hemos transmitido algunas, David las ha tomado también, como que esté un patrullero de policía local. Creemos que es importante que el policía local pueda tener un patrullero a pesar de que De La Canal es, digamos, es una patrullación rural. En Gardaí, a pesar de que hay un destacamento, también fue policía local y está patrullando policía local. Bueno, nosotros sugerimos la idea de que se descongestiona la patrulla rural para poder seguir en el campo y que policía local esté determinadas horas en la zona porque, bueno, salieron otros conflictos, otros temas. el tema de las cámaras también. Es un pueblo chico donde con dos o tres cámaras se puede solucionar. No hay fibra óptica y hay fibra óptica. Cretal está llevando, según me dijeron ayer, llega ya la fibra óptica, no sé hasta qué lugar en sí, pero se pueden llegar a poner, nosotros sugerimos poner las cámaras móviles como las que estaban funcionando en Gardaí ahora que grababan, están grabando como la que está en la bascoña, graba y después se recupera esa grabación. Entonces no necesitas fibra óptica, pero sí le das una solución rápida al vecino, o sea, en lo inmediato. Y yo creo que uno de los grandes y graves problemas que tiene de la canal es, ahí se evidenció, es la falta de señal. No tiene señal para celular, bueno, justamente lo que estábamos en la reunión no teníamos señal. Sí, como dije, Cretal ya tiene internet, no sé si llega bien, bien, pero ya hay algo de internet y bueno, también el compromiso es poner una antena. Hay un pueblo aislado donde uno dice hay que hacer la denuncia, hay que llamar a la patrulla rural, hay que llamar a la policía, hay que llamar al 101. ¿De dónde? ¿De dónde? Si estoy aislado, ¿qué tengo que hacer? ¿5 kilómetros, 3 kilómetros para poder llamar? Cuando nosotros estamos en Tandil y estamos en una reunión de foro, al vecino lo primero que le decimos es que tiene que hacer la denuncia, lo que estoy diciendo, sí, y lo primero que nosotros le decimos en las comisiones vecinales, en los comercios es llamar al 101. La policía nos ha adiestrado a que llamemos al 101. No importa si es falsa alarma, la policía nos dice llamen al 101, ante cualquier duda llamen al 101. Es preferible sacarse una duda y que no sea nada a que sea algo peligroso. pero ¿qué pasa? Cuando estás en lugares donde no tenemos señal, donde no hay nada, ¿cómo se opera? Entonces creo que es una de las cosas que hay que trabajar. Bueno, acá llegaban algunos mensajes, algunos coincidían con esto que decíamos del tema de la justicia. Buenos días chicos, hay que patrullar más los barrios, acá en Villa del Parque no pasan más. Dice, a mí también me robaron varias veces. Yo preguntaría de esas varias veces cuántas veces hiciste la denuncia. Yo sé que es un engorro tener que ir a perder tiempo, después por ahí vas a ampliar, no está el oficial que te tomaron los datos. A veces, Julio, esto la policía no lo va a admitir nunca, pero a veces nos da la sensación como vecinos y me ha pasado como vecino, es que te la hacen difícil a veces para tomarte la denuncia. No es en todos los casos, depende dónde, depende quién te toque, pero a veces te la hacen difícil como para disuadirte. No sé si será para trabajar menos ese día, no sé si habrá alguna orden de arriba de bajar estadísticas, que es diferente a la que por ahí un policía a nosotros nos lo dice cuando viene, pero también está esto, que te la hacen difícil hoy hacer la denuncia, pero hay que hacerla igual. Dentro de los temas a trabajar es como vos decís y es trabajar con las distintas comisarías y que la denuncia sea fácil. Que sea más simple. No solo que sea fácil, sino que sea rápida. Cuando una persona tiene que estar tres horas, tenemos un vecino justamente del foro que le entraron en su local y estuvo una hora y media en una de las comisarías. A mí me ha pasado también. Entonces, es para trabajar con los comisarios, para trabajarlo bien, para que las denuncias, justamente, si alentamos a que se hagan las denuncias y cuando se va a hacer la denuncia no la hacen fácil, la gente no la hace y eso hace, como dice Rodolfo, que se bajen las estadísticas. Otro tema también es el 101, llamar al 101 y que el 101 también esté aceitado. Hoy, relativamente, está trabajando bien, creemos que no hay problemas, pero a veces se han dado situaciones y bueno, como es el 101 que queda grabado, uno puede denunciar que el 101 no mandó el móvil, no mandó algo y bueno, lo que dice el vecino sobre Villa del Parque, continuamente Villa del Parque está en tratamiento en el foro porque siempre hay situaciones, es un barrio muy complicado, no solo Villa del Parque sino Tunitas y bueno, nuestra función es trabajar con las comisarías para que los móviles estén tanto desde Policía Bonaerense como Policía Local. Correcto. Sería muy loco, perdón Rodolfo, esto estoy pensando en voz alta y esto no depende de Tandil, esto tiene que haber un cambio a nivel provincia, sería muy loco pensar en una denuncia vía web con formularios preestablecidos, prearmados, las preguntas que hoy te hace el policía cuando vas a hacer una denuncia y la verdad que no son tantas ni muy variadas, pregunto yo, no se podría hacer algo vía web que luego si hubiera que legitimarlo en una comisaría para darle curso legal, pienso en voz alta pero en la época de la tecnología esperar tres horas o a veces más para hacer una denuncia es muy loco, parece que el sistema conspira para que no las hagamos. Te doy un ejemplo que logramos el año pasado, casi un año y medio, en la parte rural era más complicado porque vos tenías un hecho de lo que sea en el campo que quizás esté a 40, 50 kilómetros donde la policía iba, tomaba todos los datos de lo que había pasado y ese productor o el puestero o el empleado del campo tenía que venir después a la ciudad a hacer 50 kilómetros gastar su combustible, llegar a la patrulla y encontrarse que no estaba la persona que tenía que tomar la denuncia. Exactamente. Bueno, entonces, a ver, si estás a 50 kilómetros dos veces no vas a venir. Logramos hace ya un año y medio, este, creo más, que la patrulla tome la denuncia en el campo. Correcto. ¿Sí? Hoy, cualquier damnificado en zona rural puede hacer la denuncia ahí mismo en su lugar. Eso es muy importante. Eso es muy importante. Bueno, te lo daba como ejemplo porque también podemos ver esto con la comisaría. Si patrulla rural pudo llevar el elemento que es la hoja con membretes y sin membretes como tiene que ser firmada por el damnificado a su lugar de daño, digamos, en la ciudad también podría pasar lo mismo. Si yo tuve un hecho en mi casa, me acaban de robar y viene policía, si también está destruido me tendría que tomar o podría tomarme. Si patrulla rural lo hace, podríamos trabajar con la comisaría para que se haga la denuncia. Con esto también es más rápido se instala lo de la denuncia y en el lugar de los hechos salen más cosas también. Es verdad, es cierto. Porque después de unos días uno va perdiendo diversas situaciones. uno se olvida por ahí vuelve a la casa se encuentra con que ah, pero esto también me falta volvés a ampliar la denuncia y te encontrás que el oficial de servicio no está y vuelve a trabajar en tres días pero no me lo puede tomar otro no, no, porque su denuncia la tiene tal oficial que vuelve a trabajar en tres días. Ya te digo en patrulla rural logramos hacerlo porque bueno pensando en la gente que tiene que venir 40, 50 o 70 kilómetros un partido es muy amplio una persona que está en la humanidad tiene que hacer 100 kilómetros tal cual creo que tendríamos que charlarlo con las distintas comisarías y ver si esto se puede replicar también en el domicilio o en el lugar de trabajo o en el lugar donde se produjo el hecho de que esté instruido y se pueda hacer la denuncia en ese mismo lugar siempre con las cosas más frescas también se trabaja mejor totalmente totalmente otro mensaje por aquí buen día señor Pagola muy bien lo que se quiere hacer por la inseguridad pero no se toca al poder judicial allí está la falla porque la policía aprende y el fiscal libera entonces ¿qué hacemos? preguntan por aquí bueno parte de lo que hablábamos de la señora seguir insistiendo no perdamos de vista hacer las denuncias tener las denuncias y bueno creo que seguir constatando esto bueno el hecho de la canal es muy claro nos vamos a dar cuenta si los fiscales van a trabajar cuando esta gente esté adentro ¿qué se hace en el barrio cuando ves que venden droga a plena tarde? bueno es uno de los temas más delicados que tenemos hoy en Tandil creo el más delicado uno de los objetivos del foro lo estamos tratando con parte de una de las comisiones es trabajar en educación creemos que desde la escuela se tiene que dejar muy claro el tema drogas de chicos trabajarlo hace unos años fue gente del municipio a darnos una charla al foro y nos decía que la edad la edad donde se empieza a consumir hoy ya son los 13 años 12-13 años algo muy muy complicado la pregunta es si esa persona no quiere hacer la denuncia en la comisaría no quiere exponerse puede dirigirse al foro nosotros vamos a estar dispuestos a llevarlo a quien tenga que canalizarlo sin exponer a esta gente ya lo hemos hecho ya lo hemos hecho tratando de no exponer al vecino normalmente lo que pasa nos ha pasado con otros hechos es que el vecino que veo al lado el que veo enfrente tiene estas situaciones y bueno es muy difícil esto entonces bueno nosotros canalizamos eso dentro del foro puedo dejar el teléfono si vamos a dejar si quieres un teléfono como para los que quieran comunicarse mi teléfono del cual después pasamos el teléfono a las comisiones o sea yo lo derivo es 15-4-58-47-82 15-4-58-47-82 lo estaremos reiterando Julio Pagola actual presidente del foro de seguridad Julio quedamos a disposición de todo lo que sea necesario difundir bueno muchas gracias por permitirme transparentar todo lo que lo que queremos hacer o donde queremos estar lo más importante creo de esto es que tenemos muchas ganas hay mucha gente detrás detrás no al lado porque en definitiva hoy estoy yo solo acá pero la idea es que cada uno esté trabajando y venga en lo que está trabajando todas estas personas que nombré y todos los que estamos en el foro somos personas que trabajamos gratis digamos damos nuestro tiempo y no somos especialistas yo soy ingeniero no soy especialista pero quiero vivir tranquilo siempre digo que bueno que cuando a uno le preguntan si tu barrio está tranquilo si tu lugar está tranquilo es porque los vecinos nos preocupamos de que esté tranquilo junto con las fuerzas policiales junto con la secretaría porque estamos apoyados porque nos sentimos apoyados pero porque los vecinos nos involucramos eso hace nuestra seguridad gracias Julio no, gracias a ustedes Julio Pavo la Presidente del Foro de Seguridad reiteramos el celular si alguien quiere comunicarse con el foro 15458 4782 15458 4782 muy bien 9 de la mañana 12 minutos